Música Todos los amantes de la naturaleza, de la biodiversidad, de la aventura en ese contexto es desde luego el lugar idóneo de una ruta posiblemente lógica sería visitar los canales de Tortuguero lo que vamos a hacer son las navegaciones a través de los canales esas barcas normalmente suelen ser del propio lot donde te alojas donde te van a recoger a un muelle y te llevan hasta el lugar nos despertamos pronto para ver los monos, la diferente fauna que podemos encontrar allí en esta ruta que estoy intentando hacer, el volcán Arenal tuve la oportunidad de verlo en activo y como la lava recorría sus laderas hasta abajo eso es algo que no te puedes perder estando en Arenal Manuel Antonio está enclavado en el Parque Nacional, más vegetación bueno, es una cuestión de gustos en Iguana Castilla vamos un poco más a los resort pero bueno, allí lo que prima es la naturaleza y la biodiversidad contamos con grandes profesionales en el destino dejamos no toda la responsabilidad por supuesto ante los colaboradores nosotros también hacemos esa parte de gestión, de seguimiento de que el cliente esté conforme en el destino y que todo vaya correctamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!